¡Suscríbete al canal! Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Y ahora mírale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Sensualmente ella me mira, se gira, se acerca, no oído, me suspira Me gusta y le digo toda la pose que me fascina Me mata como asesina Ojitos que me atrapan y bailando me dominan Sensualmente ella me atrapa, botella, champaña y conmigo se destapa Y lo hago distinto, es que como yo nadie la trata Nadie ve cuando se escapa Ojitos chiquititos que bailando me arrebatan Y ahora mírale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Y ahora mírale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos La nota sigue subiendo Y ella sigue disfrutando Seguimos que bailando Mete conmigo si conmigo tú quieres bailar La nota sigue subiendo Ella sigue disfrutando Seguimos que bailando Mete conmigo si conmigo tú quieres bailar A su cuerpo como con el baile se va despojando Mira su cara como está sonriendo Como va cambiando Y ahora mírale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Y ahora mírale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Ok, once again Six, yo rey Los Immaculados Ray Díaz Extremadamente original Tenzo JP, muro 20 That's right Vida positiva La nota sigue subiendo Ella sigue disfrutando Seguimos que bailando Mete conmigo si conmigo tú quieres bailar La nota sigue subiendo Ella sigue disfrutando Seguimos que bailando Mete conmigo si conmigo tú quieres bailar O, 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 O Ehhh Super Friday